¿Ya estamos listos? 5, 4, 3, 2. Bueno, estoy aquí con... María Fernanda Cardona. María Fernanda y con Don... Sí, mamá. ¿Eres mamá perfecta? No, claro que no. Pues perfecta no, porque uno tiene sus defectos. ¿Y en qué fallas? La paciencia. Me encantaría dedicarle mucho más del tiempo que tengo. Un poquito más de exigencia. Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no, Jim, te metes en esta cabina que tenemos aquí al lado? Y yo me quedo un ratico con Jero y hablamos una cosa, ¿vale? ¿Ya nos vemos ahora? Chao. ¡Córrase, Juan Miguel! ¡Córrase para allá! Ahora sí quedamos los dos hombres, ¿cierto? Sí. Tu mamá no nos va a oír nada de lo que vamos a hablar acá. ¡Aso! ¿Tu mamá es muy brava? Sí. A veces cuando yo no hago tareas, porque a veces se usa un poco la gafa. ¿Qué le cambiarías a tu mamá, honestamente? Quiero que me lleven al barque, pero nunca tienen tiempo conmigo. A veces está muy ocupada. ¿Y una preguntita para qué es esto? Ah, eso vamos. Por ejemplo, vamos a hacer una primera. Que tu mamá tenga más tiempo para ti, ¿te gustaría? Sí. Es el botón azul. Vas a oprimir el botón azul y bajas la palanca. Eso. Y baja la palanca. Y de pa' allá. Perfecto. Todo eso le está entrando a tu mamá para que cambie. ¿Listo? Entonces, que no nos regañe mucho, vamos al amarillo. Oprime el rojo para que la mamá no acueste tarde. ¿Los quieres comer dulces? Aprime ese botón. Dale. Vamos a oprimir el verde espinaca para que nos quite la verdura. ¿Seguro la quieres cambiar? Bájala, palanca. Bájala, bájala. O sea, lo que vamos a ver ahorita es que sale tu mamá completamente diferente y con esos pensamientos nuevos. Por favor, Úrsula, sal, que Jerónimo quiere hablar contigo de todos los cambios que hicimos. Un aplauso para Úrsula. Hola, Úrsula. Hola. María Mónica, puede salir que Juan José ya quiere unos cambios y acá está la mamá nueva de Juan José. Hola, ¿cómo estás, María Mónica? Siéntate, por favor. Julián, gracias. ¿Cómo estás? Cierra, tierra, tranquila. Gracias. Hola. La mamá de don Jero. Hola, Jín. Hola, Jín. Siéntate acá. Sí, gracias. Véjate, yo cierro aquí. Exacto. Muy bien. Bueno, Gloria, hablábamos con Vicente y pues que él quiere que hay unos cambiositos para que tú seas la mamá perfecta. Sí, vamos a compartir más tiempo juntas. ¿Puedes jugar más tiempo? Claro que sí, voy a jugar más contigo, ¿vale? No la vas a regañar. No, ya no más. Gerardo es dulce, chocolate, gaseosa. Bueno, yo creo que con esas condiciones y con todo ya está cuadrado. Gerónimo y Úrsula, la mamá perfecta, se puedan ir a su casa tranquilamente. Un aplauso para ellos. Gracias, Gloria. Gracias, Vicente. Bueno, hasta luego. Vamos, mi amor. Vicente, ¿qué pasó? Úrsula, hacemos una cosita. ¿Me esperas un minutico adentro y hablo una cosa con Gerónimo? Bueno. Ven para acá. Ven, mi amor. Ya, ya te lo saco. Ok. ¿Tú no estás muy contento con la mamá nueva? No. ¿Y por qué? No, es que está diferente. ¿Es la mamá mía? ¿Sí es tu mamá? Me gustaba mi mamá de antes. No, yo no quiero la mía. Respira. No, yo quiero así. ¿Pero esta es la mamá perfecta o no? No. ¿Entonces cuál es? Mi mamá. ¿Y no importa que ella te regañe? No. ¿La podemos hacer normal? A ver, si movemos todos los botones al tiempo, yo te digo cuándo bajes la palanca. ¿Me ayudes? Ajá. Vamos a solucionarlo, a ver si se puede. ¿Listo? Sí. Quédate ahí y entonces lo haces. ¿Listo? Yo te digo cuándo. Mueve todos los botones, todos los botones. Vamos al tiempo. Sí, está nuevo. Dios, abrazo y de eso la mamá. ¿Por qué? ¿Te gustó? ¿Eso sí te gustó? No sabe qué pasó ahí. ¿Te quedas con esta mamá? Sí. ¿Cuánto tiempo? Muchísimo, hasta que esté viejita. Te amo. ¿Es la mamá perfecta? Que tu mamá perfecta es la tuya. ¿Quién es la mamá perfecta, Muestra? Esta.